Hola amigos, en este vídeo vamos a restaurar esta machetaza japonesa. Este cuchillo la verdad es que me ha resultado muy curioso porque conocía diseños parecidos con este perfil de hoja, pero en un tamaño mucho más pequeñito y para separar entre sí los makis a la hora de hacer sushi, a la hora de tener toda la esterilla enrollada, para ir cortándolos en piezas individuales como si fuera una guillotina. Pero en un tamaño tan grande como este no tengo la más mínima idea de para qué se utiliza esto. Entonces si alguien lo sabe o alguien me puede aportar algo de luz, se lo agradecería que me lo mandara o bien al email o bien por los comentarios. Sea como fuere, lo vamos a restaurar lo más cercano posible al original y luego ya le buscaremos utilidad. Lo primero que vamos a hacer con este cuchillo es quitarle el mango. Como decíamos antes, el primer paso en la restauración va a ser quitarle el mango. Para ello hay diferentes opciones, como puede ser un formón, una sierra o en este caso la dremel. He leído por ahí que no se debe utilizar la dremel para cortar madera porque en caso de atravesar algún nudo de la madera, al ser este mucho más duro, pues la hoja se puede partir y saltar. La parte buena de los mangos japoneses es que se hacen con maderas muy blanditas y no tienen nudos en su estructura. Con lo cual por esa parte vamos bien cubiertos. Este cuchillo tiene la virola de cuerno de búfalo prácticamente abierta, con lo cual vamos a intentar a ver si haciendo un poco de palanca conseguimos abrirla. Bueno, tras haber hecho un corte a lo largo de la longitud del mango, ya lo único que nos queda es meter el destornillador, hacer un poco de palanca y separar a cada lado las dos partes del mango. Y esta es la parte de virola que teníamos incrustada adentro. Bueno amigos, pues ya tenemos lista nuestra preparación. Para hacerla lo único que he tenido que hacer ha sido calentar un poco de agua, disolver en ella ácido cítrico, calentar el agua simplemente para que el ácido cítrico se disuelva mejor y tener que invertir menos esfuerzo. Y una vez que ya tenemos la disolución, pues la hoja va a reposar dentro durante mínimo 24 horas. Las proporciones de ácido cítrico yo al principio las medía bastante, con el tiempo me he dado cuenta que realmente da un poco de igual. Echadle que sea generoso, que arranque bien ese óxido. Y bueno, pues como al final vamos a lijar la hoja, da un poco de igual la concentración que tenga realmente. Nos movemos en rangos que no suponen ningún riesgo para la hoja, ni tampoco el riesgo de quedarnos cortos. Y bueno, pues ya tenemos la hoja, ya tenemos la hoja, ya tenemos la hoja. Pues este es el resultado de nuestra hoja misteriosa después de haber pasado por la lijadora de banda, por el Work Sharp. Quitarle todas las depresiones, todos los valles, todos los comezones del óxido, nos hubiera dejado prácticamente sin espiga. Con esto lo que he querido conseguir es tener una espiga con unas paredes más o menos lisas, con los cantos bien trabajados, un acabado suave. Y bueno, pues lo más regular posible de cara a montarle el mango después. Lo que nos queda ahora es trabajar la hoja con lijas al agua. Esto es un proceso bastante tedioso, pero no nos queda otro remedio. Le vamos a dar un satinado que quede bonito, que quede suave a esta hoja. Bueno amigos, pues este es el resultado después de haberle puesto un mango nuevo a este cuchillo. Como veis, la apariencia es totalmente distinta. Lo bueno que tiene la construcción de este tipo de mangos es que nos suponen una opción muy versátil para adaptar casi cualquier tipo de espiga. Y he de decir que con el tamaño de la espiga de este cuchillo adaptarlo ha sido un reto, pero con un poco de paciencia y las herramientas adecuadas, pues lo he podido hacer. Este es el resultado, como digo, ahora haré un plano más cercano para que lo podáis ver en más detalle. Y bueno, en general la sensación en la mano es muy cómoda. Es un cuchillo que a pesar de las dimensiones que tiene, una vez que ya se puede sujetar en condiciones, el agarre es cómodo, bastante agradable, fácil de manejar. Y lo que nos queda ahora es afilarlo y terminar de darle ya los acabados finales a la hoja. No os he enseñado el proceso de ponerle el mango porque tengo un vídeo a posta en el que lo único que hago es poner mangos, ¿de acuerdo? Entonces, como es un proceso bastante repetitivo, bastante sucio con el epoxi, pues he preferido tener un vídeo aparte para dirigir ahí todas las posibles dudas que podáis tener. Después de haber satinado la hoja le he vuelto a dar otro baño de ácido para que se vean bien esos contrastes de colores. Además, a lo largo del tiempo y a pesar del lijado, la hoja ha desarrollado unos cambios de color propios que a pesar de los lijados y los sucesivos baños de ácido, hacen que tenga diferentes patrones a lo largo de la hoja. Y bueno, aunque son unas marcas muy tenues, me parece que quedan muy bonitas. Es parte de la personalidad del cuchillo. Como digo, vamos a hacer un zoom más de cerca y después vamos a ver cómo afilar una hoja tan peculiar como esta. Las dimensiones del cuchillo, como veis, son considerables, pero aún así no se hace incómodo de manejar en ningún momento. El ensamblaje con respecto al mango tiene esta forma y en este mango en particular he querido probar a darle un acabado distinto en la zona final del mango, a dejarlo un poquito más redondeado que en otros mangos similares, simplemente por probar. No hay mucha diferencia, pero bueno, estéticamente es una variación con respecto al resto de mangos que le he puesto a otros cuchillos. La hoja con su contraste de los aceros. Ahí se ve muy bien, ahí se aprecia muy bien. Y bueno, pues después del satinado ese baño de ácido saca un poco a reducir la personalidad de la hoja. Es curioso cómo cada cuchillo nos da la oportunidad de aprender algo nuevo sobre geometría, sobre afilado y de poner un poco a prueba nuestras capacidades como afiladores y de descubrirnos nuevos secretos. ¿A qué me refiero? Todo el mundo sabemos ya que para afilar la parte final de la curva de un cuchillo, para que ésta se amolde al plano, lo que hay que hacer es levantar el mango del cuchillo sobre la vertical. Si lo vemos desde el lateral, no sería más que hacer así. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando la curva va en el sentido contrario? Cuando la curva va en negativo. Cuando la curva va hacia abajo. Bueno, si partimos de que el punto neutro es este y para moldar esta curvatura de aquí para arriba lo que hacemos es levantar el mango, para afilar la curvatura de aquí para abajo lo que tenemos que hacer, que se me cae esto, es bajarlo. Bajarlo sobre la vertical como si por aquí pasara una línea recta en vertical y nosotros bandeáramos el cuchillo de lado a lado siguiendo siempre esa línea como eje de pivote. Voy a intentar que se vea bien desde frente aunque esto en persona se ve muy bien pero en vídeo es un poco más complicado. Si tenemos el cuchillo en este punto neutro y queremos afilar la punta lo que hacemos es subir el mango. Si queremos afilar la base y toda la hoja está en curva partiendo el punto neutro lo que hacemos es bajar el mango siempre sobre la vertical hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo y esto es lo que hace que este cuchillo sea tan bonito de afilar. así que eso es no ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, pues después de esta sesión de afilado, el resultado ha sido este. Como veis, con un buen acero en la hoja, da igual lo grande que sea, que si le ponemos un poco de cuidado y un poco de mimo, vamos a conseguir sacar grandes filos de ellas. Como veis, la hoja se desliza perfectamente a través del folio, que es ni más ni menos que lo que esperamos de ella y lo que buscamos conseguir al afilarla. Pues esta es la restauración de esta pequeña macheta, que al final, según me han dicho, sirve para picar fina las hojas de vegetales y de verduras y de hierbas aromáticas, con lo cual, pues no sé si lo había dicho antes en el vídeo, pero el misterio ha quedado resuelto. Y bueno, pues este es el resultado. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil y un abrazo muy fuerte a todos.